Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta que nos dice La suma de las edades de Zoila y Carmen es 43 y su diferencia es 13. Si Zoila es mayor, ¿cuántos años tiene cada una? Bien, entonces es un tipo de pregunta bastante conocido, es un tipo de pregunta que ya se sabe el planteamiento, solamente hay que ser ordenados Entonces colocaremos de la forma siguiente, pondremos que Zoila tiene una edad igual a, por ejemplo, X, mientras que Carmen tiene una edad igual a Y, por ejemplo Entonces Carmen tiene una edad Y, entonces Zoila tiene X, Carmen tiene Y ¿Y qué nos dicen? Nos dicen que, ojo, nos dicen Zoila es mayor, o sea que la edad de Zoila que es X debe ser mayor a la edad de Carmen que es Y Esa es una condición para saber a quién le corresponde cada edad Hasta allí vamos bien, ¿qué más me dice el ejercicio? El ejercicio me dice que la suma de sus edades es 43, o sea que X más Y nos da 43 Y nos dice que la diferencia nos da 13, o sea que X menos Y nos da 13 años Bien, entonces ¿qué debo hacer? Como tengo un sistema, un sistema de ecuaciones bastante simple, pero es un sistema al fin y al cabo Lo que tengo que hacer es simplemente sumar ambas ecuaciones y así eliminar Y Si yo sumo de manera vertical X más X sería 2X Más Y menos Y se elimina 43 más 13 sería 56 Y ese 2 pasa y divide 56 entre 2 nos da 28 Entonces ya tengo la edad de una de ellas Ya tenemos la edad de Zoila Zoila tiene 28 años Ya lo acabamos de determinar Ya tenemos la edad de una de ellas Recuerda que la pregunta nos pide cuántos años tiene cada una Falta la edad de Carmen Entonces tomo cualquiera de las dos ecuaciones Y ahí reemplazamos el valor que acabamos de ayer Que X vale 28 Entonces sería 28 más Y Quitamos el 28, pasa al otro lado y resta 43 menos 28 sería 15 ¿Verdad? Sería 15 Muy bien Y esa sería entonces la edad de Carmen Carmen tendría en este caso 15 años ¿Cómo sé que le corresponde a Carmen? Porque el ejercicio mismo nos mencionó Que Zoila tiene más años que Carmen Zoila es mayor Entonces 28 le corresponde a Zoila y 15 le corresponde a Carmen Si sumamos ambos nos da 43 Y si los restamos nos da 13 Entonces está bien resuelto el sistema Bien Espero que la pregunta y el video te hayan parecido interesantes Que sigas visitando el canal Sigas encontrando más videos de tu interés Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau